Música Vivo así, paso las noches sin dormir Es la manera que elegí para poder contarte Y quiero cantar contigo hasta la muerte Y quiero que recuerdes que todo lo que canto Es parte de mi vida y a mi corazón le fue Puede ser que nos veamos otra vez Con nuestros ojos en la base Y tú no digas nada Puede ser que nos veamos otra vez Con la misma mirada Puede ser que nos veamos otra vez Con nuestros ojos no lo sé Y tú no digas nada Puede ser que nos veamos otra vez Con la misma mirada Desde aquí se ve todo tan grande Mi alma tan pequeña Y está lleno de estrellas Que prefiero estar en el lugar de siempre Y con la misma mente Que habla y se equivoca Que tal vez te quiero de verdad Porque lo siento Puede ser que nos veamos otra vez Con nuestros ojos no lo sé Y tú no digas nada Puede ser que nos veamos otra vez Con nuestros ojos no lo sé Puede ser que nos veamos otra vez Con nuestros ojos no lo sé Y tú no digas nada Puede ser que nos veamos otra vez Con la misma mirada Y quien pudiera salir de esta trampa De este fuego que me quema De este amor que me da miedo Porque no tengo experiencia Porque no tengo experiencia Y quien pudiera salir de esta trampa De este fuego Que me quema De este amor que me da miedo Porque no tengo experiencia Puede ser que nos veamos otra vez Con nuestros ojos no lo sé Y tú no digas nada Puede ser que nos veamos otra vez Con la misma mirada Puede ser que nos veamos otra vez Con nuestros ojos no lo sé Y tú no digas nada Puede ser que nos veamos otra vez Con la misma mirada ¡Vamos! 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 ¡Vamos!